Buen día, viernes 29 de enero de 2021, estamos en 3 a la mañana y hoy estamos con la invitada del día de hoy, Karina Pérez de SOS Animales. Nadia, ¿qué nos podés contar y preguntar? Yo le voy a preguntar a Karina porque es más, ya estaba preguntando. Hacen parte, yo tengo entendido que ustedes ya hicieron parte de SOS Animales, o sea que tienen mucha información y bueno, la gente quiere estar informada, saber de qué se trata. Yo creo que igual, la gente más o menos tiene idea de qué es SOS Animal, hablábamos recién con Karina, tiene 9 años la ONG, o sea que hace 9 años que es una ONG que está trabajando activamente todo el tiempo, todos los meses, porque no es una ONG de esas que a veces, bueno, está así, sale alguna cosa, porque es algo que es necesario, entonces se hace todos los meses y siempre están en la prensa, siempre están saliendo, no solo para comunicar las castraciones, sino también para hacer un poquito de campaña de concientización, que eso es sumamente importante, ¿verdad Karina? Sí, en primer lugar, gracias por la invitación, es muy importante para nosotros visualizar, que la gente nos visualice y que sepa el trabajo que hacemos y las fechas de castraciones, ¿no? Sí, venimos de un año, a todo el mundo, este año fue especial, el 2020 por la pandemia, y a nosotros también nos afectó, hay gente que la pandemia no sirvió de nada, no aprendió nada porque siguió abandonando, gatos, adultos, bebés, perros, no hay edad, no hay animal que se salve, de raza, sin raza, todo es lo mismo, y bueno, no pudimos hacer la cantidad de castraciones que estábamos acostumbrados, igual durante todo el año seguimos. ¿Qué promedio de cantidad de castraciones se venía haciendo antes de la pandemia? Y 1700 por año, más o menos, y el año pasado bajamos considerablemente, alrededor de 1000 pudimos castrar, aunque parezca, voy a decir 700, pero 700 hace la diferencia porque una hembra puede tener una gata, puede parir, no sé, tres veces al año, y una perra dos, y cada camada, imagínate la cantidad de animales que nacen. Sí, se multiplica más que el coronavirus, ¿eh? Es impresionante, es increíble, y por eso la gente no entiende, cuando insistimos tanto en la castración de animales, a veces dicen, no, pero mi perra yo la cuido, y quiero que tenga una cría, pobrecita. Esos son litos. El animal lo piensa, no siente, no quiere tener una cría porque es su sentimiento, es el sentimiento de los humanos. La perra, todo bien, tú tenés tu perra, la pones en cría, te quedás con uno, y si tuvo 10, 9, ¿qué haces con los otros 9? No sabés a dónde van a parar. A veces le das a una persona que creés que va a cuidarlos y después te enterás que el animal está atado, pasando hambre. Es verdad. Entonces hay que tener un poquito más de conciencia, esterilizar, esterilizar antes del primer celo es súper importante para evitar enfermedades en el futuro, esterilizar también a los machos, evitamos un montón de enfermedades, que los animales anden en la calle, causando accidentes, mordeduras, atrás de una hembra en celo, mueren atropellados, es súper importante la castración. Es verdad, es verdad. Y ese mito de esperar el primer celo es un mito muy común, muy recurrente, todos escuchamos eso y está mal. Al contrario, o sea, cuanto antes se castra al animal, más beneficios se obtienen en cuanto a salud porque les reducen en casi un 80% las posibilidades de tener y desarrollar cáncer, que es muy común, cada vez se ven más casos de cáncer. Impresionante. Y además los beneficios en cuanto al comportamiento que decías recién, los animales castrados cambian el comportamiento, por lo menos los que son más riesgosos para ellos y en definitiva para nosotros cambian mucho. Los gatos que andan todos paseando y ahí por los trechos de los otros y desaparecen y después vuelven destruidos porque cuando vuelven están, ¿no? Por lo general muy flacos o muy lastimados, eso también es otro beneficio. Aparte nadie, el animal actúa por instinto, ¿no? Ahora hay un gatito siamés perdido, se perdió hace casi un mes, súper mimoso de dos años, la familia está destrozada. Un animal entero. Claro, re mimoso nunca había salido, pero el animal actúa por instinto, siente el instinto de salir, siente el olor de una gata en celo y se va y a veces no puede volver porque son animales tan mimosos, acostumbrados adentro, que se pierden y nunca más vuelven a su casa. Se desorientan. Por eso es tan importante castrar y es como decís, es importante para nosotros como dueños responsables y para la sociedad porque la irresponsabilidad nuestra afecta a toda la sociedad. Por eso tenemos que ser conscientes y castrar. Y el machismo de que los gatos o los perros machos no es absurdo porque si tu perro sale de tu casa, ¿verdad? Salió de tu casa y bueno, yo no lo castro porque es macho. Y bueno, vos no sabés si ese perro no va a tener contacto con una hembra que sea de la calle y que después vas a tener perritos en la calle y vos estás siendo responsable de eso y a veces uno no toma real conciencia. Pero aparte es algo, un concepto que tienen y generalmente los dueños, los hombres que no quieren castrar a los machos, tanto este gato como perro, es como que les afectara a ellos la hombría y no tiene nada que ver, el animal sigue siendo el mismo porque dicen queda inútil, ¿no? Queda inútil, queda el mismo animal más sociable dentro de su casa, más dócil, pero también sigue siendo guardián de su hogar. Sí, totalmente y tampoco engordan. Yo tengo a mis tres perros, a mis dos gatos, sigo diciendo tres, castrados todos y unos son más flacos, otros son más gordos, unos comen más, otros les gusta la calle, otros otros no y bueno y eso tiene que ver con el animal. Ahora que nadie dice de los tres perros y los gatos, hay mucha gente también que hay que mandar un saludo grande, bueno la verdad que tienen muchos animales, al contrario de la gente que los deja, que los abandona, o sea, yo conozco personas que tienen siete perros, bueno ya, también me mando un saludo a Vanessa Roma, que es una amiga que también. Sí, la Vanessa, sí, es fan de los animales, bien michela. Quieren mucho, seguramente quiere más que a una persona, porque eso es muy, hay gente que... Eso no es todo. Sí, un perro. ¿Adoptó ese animal? Sí, sí, sí. Sí, hay mucha gente, la verdad que sí, es un acto de amor, porque todo lo que conlleva tener tantos animales, el gasto que tenés, porque adoptar un animal, como hablábamos recién fuera de cámara, adoptar o comprar un animal, lo que sea, tenés que ser consciente de que ese animal va a durar, puede llegar a durar, 21 años tiene tu perro. 21 años. Imagínate, 21 años de tu vida y tenés que ser responsable de alimentarlo, tenerlo en un lugar cómodo, ya sea en invierno o verano. Que tenga asistencia médica. Asistencia médica, vacunarlo todos los años, es un gasto muy grande, entonces tenemos que ser responsables. ¿Cuánta gente hay que el animal tiene 15 años y se comunica con nosotros? Ay, me mudo, no lo puedo tener más. 15 años te dio amor. Sí. 15 años fue fiel a tu familia y lo vas a descartar como que no, que ni un lazo te uniera a él. Sí. ¿Qué ejemplo le das a tus hijos? Sí. Y a esas personas que a veces llaman para hacer este tipo de pedidos, como decías recién, está bueno que sepan que ese animal es una organización sin fines de lucro, que las personas que trabajan en ella hacen un trabajo honorario, que no hay ninguna obligación de SOS en hacer absolutamente nada, que no se plantee la propia organización, que nació con el objetivo de castrar y eso es lo que hace SOS animal, o sea, nada más y nada menos que ofrecer de forma gratuita a las personas la posibilidad de castrar a perros y gatos. Entonces, eso sí es lo que hace SOS animal. A veces la gente viene creyendo que hay una obligación de SOS de hacer determinada cosa con respecto a los animales que andan por ahí y no hay la potestad de la ONG, ¿verdad? A ver, nosotros empezamos esto porque nos amamos los animales. Ojalá pudiéramos salvar a todos los animales que hay en Artigas, pero no se puede, no se puede económicamente porque es inviable. Nosotros gastamos al año en castraciones alrededor de 800 mil pesos. ¿Qué te parece? Es por eso que tuvimos que empezar a cobrar los antibióticos de los perros porque nos vimos en una encrucijada, bueno, o castramos poco por mes o se castra más y se cobran los antibióticos. Porque se le dan, cuando la persona va a castrar a su mascota, se lleva los antibióticos. Ya salís, bueno, si tu perra tiene una infección y necesita 10 días de antibióticos, salís con los 10 días de antibióticos. Y pagan 390 pesos, nada más. El acto quirúrgico en sí es gratis. Y sí es totalmente gratuito para todas aquellas personas que adoptan tanto perros como gatos. Ya saben que la castración es gratuita y obligatoria. A los 5 meses se castra. Es la forma de evitar, porque nosotros no queremos ser también aquellos que damos un animal y ese animal empieza a parir sin parar, ¿no? Sí, claro. Entonces es totalmente gratis. Pero bueno, tuvimos que cobrar los antibióticos porque es mucho, mucho dinero. Bueno, y quienes quieran hacer donaciones de antibióticos porque tal vez hay gente que no, que tiene antibióticos por la razón que sea y no los va a usar, pueden hacer el donativo a ese animal. Como lo hiciste vos. Bueno, porque en realidad no fui yo. Si fue Gustavo López de Paisandú que nos mandó esos antibióticos. Pero bueno, de la manera que puedan hacernos llegar a la ONG, a ese animal, para que esos antibióticos lleguen a los perros que van a ser castrados allí, eso sería de gran ayuda también, ¿verdad? Sí. También hay campaña en redes, en Facebook, para la gente que quiere seguir a SBS Animales. Tenemos página de Facebook y de Instagram también. Sí, ahí se publicita mucho. ¿Cómo no se encuentran? SOS Animal. S.2.s, ¿verdad? Sí, S.2.s. Y en Instagram es SOS Animal ONG, todo junto. Perfecto. Sí, ahí usamos para, se te pierde un perro, lo publicamos. Si alguien encuentra un perro que es seguro que tiene dueña porque está muy bien cuidado, también se publica. Y todos aquellos animales que se encuentran abandonados o una familia que su perra tuvo cría. Y buscamos adoptantes. Es para eso que sirven, ¿no? Bien usadas, las redes sociales son... Es increíble el apoyo. En mi caso se perdió dos veces la perra Luma. ¿En serio? Dos veces. Y Tai se pudo recuperar. Sí, sí. Se compartió muchas veces, se hizo viral, la verdad que... Sí, es increíble. Es increíble. Hay mucha gente, sí, que le gustan los animales y que siempre está colaborando. Sí. Y ahora, bueno, mis hijos tienen una gata ahora que adoptaron también de esos animales, fueron hasta ser regidos a buscar. Mirá. Una gatita amarilla, la llama Sol. Así que va a tener la castración gratuita y obligatoria. Sí, sí, está chiquita ya. ¿Qué día le toca? ¿Qué días tienen previstos ahora para febrero para hacer las castraciones? Y como el año pasado fue un año atípico y en diciembre, que es un mes que siempre se castra mucho, no se pudo, los veterinarios nos sugirieron castrar tres días ahora en febrero. Entonces usamos el jueves a partir de ocho y media de la mañana. Vamos a estar en Huayuvira. ¿Jueves 4? Jueves 4 de febrero en Huayuvira, en la chacra de Cecilia García da Rosa, que es artista del Santuario de la Virgen. Le agradecemos que nos cedió su chacra para poder castrar. Qué bueno. Hay muchos animales allí y muchos animales sin dueño que vamos a castrar gratis. Sí, porque la gente por lo general cuando los abandona, los abandona en zonas rurales. Totalmente. Después el viernes cinco, vamos a estar a las ocho de la mañana en Salón Comunal de Barrio Cala, que le agradecemos a José Sousa, que es el encargado. Es en la curva de Echeveste, ¿verdad? Claro, Echeveste, vas por Echeveste, viste el puente, doblás a la izquierda, está nuevito, lo arreglaron ahora, un lugar a donde se pueda respetar también el distanciamiento. Otra cosa que tenemos que respetar y que todos vayan con tapabocas, evitar aglomeraciones. Y el sábado seis en Villalola, que le agradecemos a Daniel Madeira. ¿En qué lugar? Es el lugar donde es un común iglú, viste, es redondo la casita dentro del predio de Villalola, al lado del salón de fiesta. Ah, está al lado del salón de fiesta de Villalola, está perfecto. Pensé que en el barrio estaba pensando en una casa iglú. En Villalola, en el predio de Villalola. Sí, 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 perfecto. Elegimos esos lugares respetando, como te dije, el distanciamiento, siguiendo los consejos, pero es una tarea que hay que realizarla y ya, bueno, no se puede distanciar más porque muchos abandonos. Sí, sí, se nota, ¿no? Cuando ese animal para un poquito o por alguna razón se demora, automáticamente en las calles notamos la diferencia. Qué lástima, ojalá todos nos hiciéramos cargo de los animales que asumimos. Entonces, si así fuera, este problema no sería tan grande. Pero bueno, así que esos tres días las personas que van a llevar a esos animales. Ah, y gatos. Gatos. ¿Qué días gatos? El mismo día, todos juntos. Ah, está. Lo que sí pedimos es una técnica nueva que estos veterinarios que vienen, uno de Melo y otro de Minas. A ver. Las personas tienen que llevarlos en bolsa. ¿Viste las bolsas de cebolla? Sí. De las fruterías. Bueno, se los lleva en la bolsa, atadita. Sí. Entonces, en la falda, el gato no sufre. Respira. Respira y se les da el inyectable, la anestesia ahí mismo y entonces no corremos riesgos de que se escapen. Así que el gato es más difícil, ¿no? Pero eso para quien no tiene la cajita para llevarlo. No, sabes que igual porque al sacarlo de la cajita ya ha pasado de gatos que se escapen. ¿Qué? ¿Qué hice ahora? No, no, no. Justo, justamente que hay mucha información para dar. si, nosotros seguimos charlando nos olvidamos bueno te agradecemos por haber venido al programa 3 a la mañana, bueno estamos todos los días de 11 a 12 y media y bueno te hacemos una invitación para la próxima semana para seguir informando también y bueno Nadia no sé si tenés alguna quedamos corto de tiempo como decía el otro día Augusto Negro vamos a una pausa el tiempo es tirano nunca dicha esa frase bueno vamos a la pausa entonces quedamos agradecidos por haber venido nos queda algo más por decir lo único que recuerden que castrar es un acto de amor hacia nuestras mascotas y también de responsabilidad social muchas gracias ya volvemos